Que los hombres son valientes No se les puede negar Lo digo por el corrido Que ahorita voy a cantar De un hombre que hay en la sierra Que hicieron asesinar A un lado de Mazatlán Ya lo estaban esperando Un grupo de pistoleros Tenían la orden de matarlo Pero sabían que de frente No iban a poder lograrlo Venía Manuel el peinado Y dos que lo acompañaban Traían tres cuernos de chivo Que sabían que no fallaban Los tres eran de valor No le tenían miedo a nada Los tomaron por sorpresa Ya no lograron matar Pero el peinado y cabada Le supieron demostrar Que eran hombres decididos Que no se sabían rajar Que no se sabían rajar Terminó la balacera Y cinco muertos quedaron Manuel llevaba tres tiros Manuel llevaba tres tiros Que no lograron tumbarlo Y a los cuatro pistoleros Al infierno lo mandaron Ya con esta me despido Y un consejo Y un consejo voy a darles Para matar a un valiente Tienen que saber llegarle Porque actuar sin precaución La vida puede costarles La vida puede costarles ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina